A nivel nacional, el día 18 de julio, se empezó la campaña contra fiebre aptosa. Tenemos una meta de vacunar a nivel nacional de 4.600.000 bovinos, y en el Azuay tenemos una meta de 172.000 animales. Justamente aquí en el cantón de Girón, estamos con una meta de 12.000 animales de vacunar. La vacunación contra fiebre aptosa es una enfermedad vírica que afecta a los bovinos, y perjudica, una vez presentado a los animales, perjudica en lo que se refiere a la alimentación, produce aptas, no hay tratamiento, en algunos casos dura de unos 5 o 10 días el animal sin comer, entonces puede producir la muerte de los animales. Pero, gracias al esfuerzo que se ha realizado, y a 11 años no se presenta la aptosa aquí a nivel nacional, el último brote se presentó hace 11 años atrás. Esta vacunación es preventiva, hace 11 años, como decía, el último brote que se presentó aquí en el Azuay, y a raíz de eso se está comenzando a vacunar. En el 2015 se declaró al Ecuador libre de aptosa, pero con vacunación. La meta del Ecuador es de seguir vacunando hasta que se le declare libre de aptosa sin vacunación. Mi persona está encargada de lo que es la coordinada de la vacunación de Girón, San Fernando y Santa Isabel. Nosotros tenemos un cronograma de vacunación, tenemos ya 45 días de vacunación, tenemos rutas establecidas que se les hizo conocer ya a los jefes políticos, tenientes políticos y demás autoridades. El único requisito es que el propietario en el momento de la vacunación tenga su cédula de identidad. El costo de la vacuna es de 60 centavos por animal. Recordemos que la vacunación se realiza a animales desde un día de nacido hasta la edad que se encuentre. Son 45 días aquí en Girón porque, como le comentaba, son 12.000 dosis que hay que vacunar. En el Cantón San Fernando son 8.600 dosis, en Santa Isabel son 10.000. Que estén pendientes, recuerden que los brigadistas llegan identificados. Al momento que realizan la vacunación, tienen que presentar la cédula y ellos les van a entregar un certificado de vacunación. ¿Qué les sirve? Este, bueno, ahorita es un documento muy, muy importante que están pidiendo a las instituciones para un préstamo, en el caso del Banco del Fomento, y les garantiza la salud de los animales con la vacunación. Recuerden que una vez que se acaba la campaña, no se puede volver a vacunar. Es una sola vez que se vacuna. Después que se acaba la campaña o en mediados de campaña, hacemos operativos de carretera. ¿Cómo les controlamos a los medios de transporte? Ellos tienen que mostrarnos los certificados de vacunas de sus proveedores. Al momento que ellos no presentan la lista de los proveedores, entonces se les comienza ya con un llamado de atención a los transportistas. A las personas que no vacunan, ellos no pueden movilizar sus animales. Recuerden que el certificado es el único comprobante para poder movilizar los animales.